que es lo que pasa cuánta alegría cuánta felicidad mucha esto es el humano es un animal y no le digas a mi mamá que tomé así decía mi tío alcohólico hoy estamos con la nadia maría señores la nadia maría que te digo los dos estamos roncos porque es que la contaminación en ciudad de méxico está on my mabel que es como se dice inmamable mira nadie a maría yo estoy muy orgullo voy a empezar esto diciendo que estoy muy orgulloso de nadie a maría hay gracias si tú sabes por qué estoy orgulloso porque porque te veo encaminada me encaminé ya estás encaminada te había costado porque porque todo el mundo cuando llega un país nuevo coño uno da ciertos traspiés no algunos tropezoncitos algunos tropezoncitos algunos hasta presos caen no se preocupen que eso no hay ningún tipo de problema porque después uno se recupera así te clave una espuela en el culo que te parece eso divino mira estás grabando tienes tu podcast tengo mi podcast desde la última vez que viniste que fue como en el en 1850 allá iba por la mitad he venido tres veces a tu podcast al principio todavía estabas en el otro lado y estaba triste yo la primera vez que viniste estabas triste triste estaba caballota pero triste estabas caballota divina tú sabes que yo yo tengo un ojo especial para y sé identificar el estado hormonal de las mujeres ok y tú en este momento estás fertilota comenzó mular hoy que loco ese ojo estás viendo estás fertilota y tu cuerpo ya está pidiendo lechita no te lo digo tu cuerpo quiere lechita así que si por ejemplo hoy que está fertilota caballota que te sientas empoderada hoy llegas a tu casa y quieres devorar a tu novio joshua garcía ten mucho cuidado ten mucho cuidado porque pudiese venir el baby nadia ay no ahorita no no quieres tener bebé ahorita ahorita no sé que no 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 estoy apenas me estoy encaminando otra vez jose pero si quieres tener bebés no lo sé no lo sabes todavía no tienes dos gatas tengo dos gatas con dos gatas un bebé dos gatas un perro dos gatas un bebé cuatro gatas un bebé cuatro gatas un bebé exacto bueno lo importante es que usted así las ganas apremien no se deje poner la lechita en el guasimo que es como se le dice al útero realmente en este podcast el guasimo es el útero ok todas las cosas que ha hecho la primera vez que viniste a este podcast estabas tristísima cómo te sentías en ese momento no estaba seca por dentro estabas triste seca 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 que sentías que la que la muerte iba a venir no 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 pero si tenía como ganas de acostarme a dormir para siempre o sea como como me quiero acostar dormir a ropallita y ya no quiero sí 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 porque tú sabes que uno de los síntomas de la depresión es dormir excesivamente y no es porque uno tenga sueño o esté cansado sino porque uno quiere evadir a través del sueño obvio tú querías dormir sabroso todo el día y mientras más duerme menos trabaja exacto mientras menos trabaja menos produce exacto ahí está entonces mientras menos produce más te deprime y es un ciclo mientras más te deprime más duerme y así va y así va el ciclo de la depresión totalmente maldito la segunda vez que viniste a este podcast cómo fue estaba rozagante ya estaba rozagante porque porque me sentía bien pero todavía me faltaba encaminarme en lo mío lo mío en la comedia en la cosa pero ya yo me sentía bien personalmente hablando pues has tenido trabajos este cuando cuando uno no está de repente en lo en lo de uno digamos que no está como bollante en lo que uno quiera y en lo que uno hace uno tiene que conseguir otros trabajos para poder vivir qué trabajo fueron eso generadora de contenido escribía guiones generaba contenido para redes sociales el tono de tristeza bueno escribía guiones yo de verdad que generaba algunos contenidos para bueno para con tal de no vender los hoyos con tal de no vender los hoyos vender los hoyos se venden hoyos se venden baratos cuántos hoyos tienes tú seis no pero si tienes seis tienes boca tienes bjj tienes culo ahí van tres dos de la nariz son cinco ombligo y dos orejas el ombligo también lleva y no creas tú claro y el mío más que es más gordito que si de hecho que si de hecho siempre digo la gente que practica el coitus interruptus la gente que suele acabar en la barriga casi siempre cae en el ombligo si hubiese óvulos en el ombligo la tasa de embarazo mundial estaría por las nubes eso es estadísticas que he leído yo de la universidad de cambridge limpiarse el ombligo complicado hagan eso por favor tienes que usar un cepillo de tetero pero tú sabes que es muy común el accidente ese accidente hay que accidente eso es a propósito semen en el ombligo claro porque y ahí está y cae en el guasimo mira tú nosotros compartimos varias cosas este que no que no son sexuales gracias a dios pero compartimos amistad compartimos amigos compartimos varias cosas pero dentro de esas cosas está vicente culo caliente nuestro odontólogo nuestro odontólogo en la universidad le decían vicente culo caliente era vicente culo caliente cuál es la razón no era porque rimaba pero es que realmente no yo no tengo a mí no me consta lo calienta de ese culo lo calienta de ese culo lo que sí te puedo decir es que yo tengo el culo hirviente yo también pero no como un tema sexual no es que no que tengo el culo caliente que es que a mí me gusta que me zarandeen no 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 yo soy de culo caliente yo entiendo tú te paras y deja esa silla caliente no yo me paro y deja tú me si tú me metes harina pan en las nalgas sale un bollito playero no te lo digo te lo digo te lo digo te lo digo tengo el culo hirviendo de hecho hay un cuento legendario que que bueno de una época de otra época cuando estábamos trabajando en la televisión teníamos que tomarnos una foto y yo me la tenía que sentar en la pierna a manuel silva y de vaina no le saqué una ampolla en el muslo él dijo o sea te tienes que parar porque estoy sudando tienes el radiador encendido compañero cosa que es completamente cierta tengo esa zona del cuerpo caliente yo también yo no yo no hay silla donde me para que no deje la rayita se le siente el aura al culo mi aura está ahí mi aura está ahí mi aura está ahí mi aura está ahí mira compartimos odontólogos y a ti te han hecho tratamiento de conducto sí pero no no aquí o sea cómo fue cómo fue mi tratamiento de conducto fue en venezuela y aquí me lo revisaron para porque fue hace diez años y yo no tengo corona en ese tratamiento conducto corona es como una sí como una prótesis ahí una cosa pero pero por qué fuiste porque fuiste a hacerme una limpieza y entonces te dijeron oye esto cuánto tiempo tiene diez años vamos a revisar vamos a revisar entonces me volvieron a hacer la o sea me volvieron a destapar la muela para ver si los ductos están contaminados y todo estaba al pelo pregunta que te tengo que hacer cuando te destaparon esa muela que ya estaba muerta muerta no tenía nervios te anestesiaron igual horrible sí horrible aquí arriba en el porque es arriba la muela de arriba entonces llevé anestesia en el paladar que me parece la más maldita porque es como que te una uña que te clava una uña un gallo más o menos como un espuelazo interno ajá y el helado aquí te pusieron las dos pusieron las dos ok fíjate esto me hicieron a mí un tratamiento de conducto me pusieron una incrustación resulta que me tomé una radiografía ahorita eso me lo acabo de hacer ok con la endodoncista ese que te revisó ajá me 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 lo hicieron defectuoso el tratamiento de conducto tiene una imagen hay que volver a destapar y volverlo a hacer con la misma te lo vas a volver a hacer bueno ella misma claro que tiene como una garantía una también compartimos endodoncista también compartimos no yo confío en ella ya se ve muy buena pero bueno este tuvo un fracaso no siempre está ahí está en el porcentaje de pérdidas se lanzó el desliz se lanzó ese desliz nada que hacer nada que hacer entonces por eso te pregunto si ya tu muela tenía tratamiento de conducto solo te lo estaban revisando te durmieron o sea te anestesiaron a mí me van a tener que anestesiar correcto siempre te van a tener que anestesiar cada vez que sea endodoncia te van a tener que anestesiar eso es horrible yo tengo un terror a las agujas llevo ya como seis capítulos diciendo que tengo terror a las agujas y he llevado agujas en lo que va del año examen de sangre odontólogo para allá odontólogo para acá si nada más ha pasado enero jose me hice mira me volví loco escúchame ajá me volví loco tengo un amigo que es súper sano ok se llama richard de freita ah lo conozco tú lo conoces claro que sí carajo apuesto sí flaco musculoso trota trota por lo menos tres veces a la semana hace ejercicio come sano come sin sal come bueno una vez tengo un cuento que además él está en patreon ok no está ahorita en el discord porque sé que ahorita está en la playa pero lo voy a echar ok tengo dos cuentos de él y después te echo el otro cuento ok ok nos fuimos de viaje teníamos un sueño we have a dream teníamos un sueño no un sueño de que sueño tengo no de un dream ok y nosotros somos tres amigos José Miguel Richard y José Rafael somos más amigos dentro del grupo pero digamos que hay varios núcleos y este es uno de los núcleos ok ok nos fuimos a Europa nos queríamos ir a Europa de viaje un mes compramos los pasajes ok Richard un día antes del viaje se fracturó un tobillo ay ok igual se fueron entrompó el viaje ok nosotros caminando Richard en muleta Richard era el único que tenía licencia europea ok no alquilamos un carro en Berlín perfecto Berlín los alemanes arrechos no arrechos increíbles estrictos estrictos ok yo quería ver a mí me encantan las cosas de la segunda guerra mundial y yo quería ver el Reichstag ok que es el congreso alemán que llevó tiros no joda donde los rusos bueno agarraron esa vaina y esguasaron esa vaina se murió un gentío alrededor de ahí y yo quería ver ese lugar porque allí hubo no es que que si que por ahí no 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 ahí adentro de esa vaina y en el jardín de esa vaina y alrededor y plomo bomba pata y kung fu yo quería ver eso bueno nos paramos en el puesto de discapacitados ok porque Richard tenía unas muletas pero el único muleta y un yeso pero el único que tenía la licencia era Richard entonces nos está viendo un policía me bajo yo de atrás sin muletas ni nada el policía dice ajá se baja el copiloto sin muletas ni nada el policía dice ves se están parando en un puesto de discapacitados y ninguno es discapacitado y de repente se abre la puerta del piloto se baja Richard era el discapacitado el que estaba manejando se quedó loco el policía el policía se devolvió dijo coño su puta madre en alemán lo dijo otro cuento estábamos en ese mismo viaje después de Berlín nos fuimos para Amsterdam ok Richard era un muchacho chico de un corte de pelo corto de laito ajá sí él es peinadito de lado peinadito de lado o sea que es un muchacho serio y de repente estábamos pasando por la calle roja de Amsterdam ok que la calle roja es donde están los prostíbulos la zona roja donde están los prostíbulos y que ahí están las mujeres exhibidas o sea ellas exhiben ahí en vitrinas entonces cada vitrina tiene una temática ahí hay cualquier todos los tipos de mujer ok bueno vi había una me recuerdo clarito que estaba vestida como de ángel con un hilo que era como una rumana rubia así pero vestida como de ángel entonces esa misma no pero escúchala vaya esa misma vitrina es el mismo cuarto entiendes ahí está la cama y todo o sea tú ves el lugar y cuando tú entras se cierra una cortina tú coges y te sales ok y se vuelve a abrir la cortina para y tú ves el cuarto o sea ves la cama donde vas a ser este ves una mesa ves que si hay de repente unos instrumentos de repente un tobo de agua para lavarte el pene o sea varias cosas un pequeño baño unas toallitas etc y tú entraste de repente yo nunca he estado con yo nunca he pagado por sexo eso es un un fact ok porque me me ladilla no juzgo a quien lo hace pero yo nunca he sido un tipo putañero pues realmente nunca lo he hecho entonces veo esta que estaba vestida como de ángel veo otra vestida como de como de tigra ok y de repente veo una que era una africana obesa ok con los senos por el ombligo que no tenía parte de arriba ni nada sino tenía como una como una especie de faldita y el pelo rapado cortico o sea como como una truco truca ajá ok y ha entrado un tipo flaquito 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 con un huevote no sé si tenía un huevote pero yo vi que entró y la africana gordota bajó la cortina yo dije coño para que tú veas que este flaquito quería su africanonga claro seguro tenía huevote porque esos flaquitos siempre tienen un huevote tienen un huevote y le encanta un culote ajá ya pero este chequeo de sangre que te analiza todo para ver si tú tienes algo malo alguna vaina ok porque tú sabes que hay varios está el perfil 20 no es uno más profundo que el perfil 20 ajá y está el perfil de 45 elementos ok que coño en vez de 20 son 45 me imaginé por ejemplo si usted si que el perfil de 45 elementos que te evalúa no 12 vainas coño se llama 45 para joder para joder bueno resulta que se hace esto si tú tienes la creatinina alta sospecha porque si alguien tiene la creatinina alta peo seguro hay alguna vaina porque que es la creatinina la creatinina búscame ahí Silvia Patricia por favor nuestra experta en creatinina como está que tal como me le va un gusto Silvia Patricia está hoy despampanante radiante fertilota y también estás ovulando ovulandix ustedes están como que se llama emparentadas sincronizadas sincronizadas de regla si hoy me adorné hoy te adornaste estás empoderada hoy se come hoy se come la creatinina es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación de la creatina se trata de un producto de desecho metabólico normal de los músculos que habitualmente produce el cuerpo en una taza muy constante y que normalmente filtran los riñones excretándola en la orina entonces cuando tienes la creatinina alta quiere decir que hay un tema en un riñón no estás excretando nada no estás excretando pero está pasando algo está pasando alguien miente se fue a hacer el resto de los chequeos que parte de los chequeos fue que hasta le metieron una cámara por el ano ok pero no una cámara sí no una canon no una canon por supuesto una cámara para ano especial claro chiquitita que tiene una forma también hay una cámara para la BJJ sí con la que te hacen el eco con la que te hacen el eco exacto correcto cuando le hicieron lo de la cámara en el ano él tenía el ano bien ok le hacen un eco un ultrasonido ok eso se llama endoscopios ¿no? ese tipo de cámara sí sí porque de ahí viene la endoscopia exacto te meten una cámara endoscópica exacto y te revisan o endosculo que también es la que va para justamente endoscúquica la endoscúquica y la endoscúlica que son los dos tipos de cámara para los hoyos entonces le hicieron el ultrasonido y resulta que tenía una cosa en un riñón bueno que tienes en el riñón que vamos a ver que para acá para allá ¿eso fue cuándo? ahorita no te voy a decir ok no eso fue ya hace un año ok no yo Richard ahorita que se va para Amsterdam otra vez ok o sea eso está sano ese muchacho está sano entonces que a lo mejor tienes una cosita en un riñón que no sé qué bueno pero qué será bueno vamos a hacerte un estudio bueno resulta que era un cáncer ay Dios mío un riñón ¿ves por qué no hay que hacerse los exámenes? no ¿ves por qué no hay que ser sano? es que te lo digo ¿por qué no hay que ir para el médico? carajo sano carajo sano como ningún otro yo conozco ninguno si si hubiera si la vida de verdad fuese justa en ese sentido justa digamos en como en el deber ser de justicia de todo lo que hace Richard ejercicio etc coño cualquiera de sus amigos era el que se merecía esa vaina y no él y no él correcto ¿por qué? era sano sano pues pero resulta que unas angustias mentales pero tú sabes que eso también influye 100% uno se enferma mucho por la mente uno se enferma mucho por la mente la mamá de Erika de la Vega le dio un fibroma después del divorcio le dio un fibroma después del divorcio porque sufrió lloró sufrió lloró y el papá de Erika la dejó y esa señora bueno lloraba a moco tendido sufriendo y la señora no tenía la oportunidad no era Shakira pues claro no cantó no cantó no votó eso la señora le dio un fibroma Erika contó todo esto por Instagram Shakira la reposteó y Shakira la reposteó maravilloso como mi mamá no le dio un fibroma por eso yo no escribí nada de eso Shakira no me reposteó pero si lo hubiese dado a lo mejor me hubiese reposteado a mí entonces Richard agarra que parece que te vamos a parar el riñón no que parece que el riñón está muy herido bueno le quitaron el riñón ok pero como uno tiene dos riñones puedes seguir tú puedes seguir la vida todo lo que tú tienes de dos te pueden quitar uno sí sin duda sí incluso los pulmones que la gente no lo sabe correcto pulmones ovarios ojos riñones senos senos te quitan un seno tienes el otro te chupan nada más uno tendría sentido tener un solo seno porque uno tiene una sola boca no exacto no vas a tener ningún preferido sí pero pero los bebés por ejemplo fíjate esto que le pasaba a mi mamá que seguro tú también eras una una baby dragona yo yo mamé un mes nada más ah tú no eres tú no eras baby dragona no o sea no quise tetica más nunca un mes un mes de tetica yo quería tetica pero no no tanta ahora el tetero hasta los siete hasta los siete años no tetero en tetero yo el tetero tengo un tetero allá en el Jans por ya metido yo tetero tomé que mi papá me dijo coño pero tómate la misma leche en vaso vale eres un muchachón yo quiero chupar más mila me ha pegado bueno con ese hueco grande para que saliera la leche con nectum claro no porque ya yo quería que me le metieran avena que me le metieran el toddy coño para que la vaina cogiera porque no me iban a esa leche como de bebé bueno mira lo que le pasaba a mi mamá los bebés en general pues esto es muy en general se toman una teta ajá quedan listos y la otra teta para la otra comida correcto sí entonces mientras se llena una se toma la otra y así va pero yo me tomaba teta y media échale bola échale bola tú yo quería se acababa esa teta yo le decía bueno quedé con hambre quedé con hambre quedé con hambre que se va a comer chiquitico que es lo que se va a comer mamá y entonces mi mamá me cambiaba de teta pero coño ya era ya me había tomado una teta yo me tomaba teta y media entonces esa teta que quedaba media teta ajá cuando se empezaban a llenar las dos tetas esa que había quedado por la mitad mi mamá no joda le daba unos dolores porque era a reventar entonces mi mamá se tenía que parar en la ducha o sea fuera de la ducha pero arrimaba la cortina y se paraba y ella apretaba el pectoral y salía un chorro de leche parado échale bola tú me estás odiando así mismo un chorro de leche parado a punto de presión a punto porque ya la teta estaba o sea se llenó completa y tenía una mitad de sobra claro obviamente entonces mi mamá coño o te tomas las dos tetas o te tomas una teta pero no puedes tomar teta y media no puedes ese es como el que come un poquitico y dejamos en la nevera coño hermano a quién a quién le estás dejando eso a quién le estás dejando eso coño tu madre espérate bueno entonces resulta que después del cuento de Richard y de las tetas de mi mamá fíjate como hemos ido mira la gente como te ha deseado a mí sí señor sí me han le han bajado porque saben que estoy casadísima pero a mí me llegaba fotopene sin pedirla así me tienes me decían coño vale que feo que feo horrible de verdad horrible te voy a decir yo antes mandaba fotopene no ah mosca no yo no ni huevón yo antes eh cuando alguien por ejemplo me decía una mujer y que concha le me mandaron una fotopene que es agradable no sé qué y yo decía pero bueno cuál es el peor te mandaron una fotopene no la ves y ya no es horrible ajá volví loco un me disculpen la palabra me disculpen la palabra volví loco un mariquito ojo ojo muchacho y que profesor de universitario que no sé qué vaina que sí de la UCB ok y era lo que decía la bio ok y unas fotos un tipo ok no era que era gay evidente ni nada ajá sino un tipo masculino etcétera tenía su foto de repente en el con el reloj de la UCB atrás ok este o sea muy académico ajá y yo a mí me mandan DMs y tú sabes que a uno le mandan DMs por vergajazo ajá y yo muchos los leo pero muchos otros los abro y los leo como por encima y le doy like y yo por ejemplo sea hombre o sea mujer cuando respondo un DM si es un DM bonito puedo mandar incluso un corazón ajá o sea por ejemplo viene un hombre y me dice hermano eres mi compañero compañero hermano camarada amigo eres mi comediante favorito y yo agarro y yo mando un corazón gracias un corazón ajá entonces claro cuando me mandan a mí también emoticones que son corazón o lo que sea yo cuando muchos los leo pero otros le doy like para que vean que en verdad como que lo revisé y como que lo leí no todos coño puedo ponerme a responder pues si no pasaría todo el día respondiendo DM pero está bien está bien pero para que la gente sepa que estoy ahí pues claro estás presente bueno resulta que este me lo que me había mandado era como ciertas cosas que oye que que bello tu trabajo y que bello tu pero que bola yo leía que bello tu trabajo like ok entonces él ya yo le fui yo se lo fui parando poco a poco sin saber claro por no leer completo esta gente por no leer completo y entonces un día me dijo yo estaba respondiendo unas historias de Instagram te lo recomiendo muy buena dinámica ok para subir en números se lo recomiendo a todo el mundo ahorita todo el mundo lo hace y ya se putea pero no importa yo igual lo recomiendo pero no soy egoísta y entonces me hicieron una pregunta que decía la etapa de putería se debe quemar ok antes de una relación larga primero tú qué opinas sí si tú eres putero tienes que quemar la etapa de putería pues porque en lo que entres a una tú puteaste duro es que yo no soy putera o sea como que o sea es como que bueno o sea si había comido se comía y si no no se comía entonces ya pues o sea no he andado en una ego ya hay que pute pero comiste claro siempre a mí nunca me faltó a ti nunca te faltó nada en esa casa en mi casa no faltó comida pero no andaba en una de cazadora de putería cuando tú andabas soltera yo te consideraba una gran devoradora de hombres bueno sí pero normal pues exacto no era putería compulsiva no era putería cotidiana claro la putería normalita sí lo que necesita uno para vivir entonces yo dije eso yo respondí más o menos eso bueno el que quiere putear que putee pero sí pero dije cuando tú le preguntas a los viejos tú le preguntas a un viejo mira un consejo para los jóvenes cógete a todo el que pueda tú le preguntas a una vieja coño si yo estuviera otra vez joven cogiera más eso es un clásico sobre todo a las viejas sobre todo a las viejas si yo pudiese me cogieron no claro porque cogieron uno porque cogieron uno o dos hay viejas más putas sí bueno pero no chaputas dentro de la palabra de lo lindo de la palabra putería de la putería entonces yo respondo esto sí que puter y me escribe un DM y me dice y más bien cómo hago para dejar la etapa de putería y yo me río porque digo y le pongo jaja buena vuelta porque ¿sabes? sí, sí, sí ya y lo dejé así y de repente me mandó un video el carajo cogiéndose a otro carajo ¿el mismo? el mismo o sea no era un video porno no dándole dándole yema y como de mala calidad que fue peor coño todos los videos porno como con un Samsung vale coño como con un Tecate no Tecate sí, como con un Motorola un Huawei un jaja eso sí te digo un THC una textura como sucia sí, una textura como de cierta pobreza José bueno, nada como de cierta pobreza había una textura como de cierta pobreza si tú vas a mandar un video porno te lo digo tiene que ser con una buena cámara porque y que por lo menos la pared esté frizada sí lo que pasa es que no se notaba la pared pero sí te digo cogía bien ok cogía bien tenía el otro mansito o sea te dio como como sentiste como cosquillita de que estaba a punto de que se te parara el huevo no a eso voy cuando mandó esto coño me sentí mal incómodo incómodo claro no y como también como que abusado porque yo no te pedí esto entendí ese sentimiento que yo no lo había entendido correcto porque a mí me habían mandado tetas y me habían mandado cocoyitas ajá pero yo nunca me sentí abusado y de coño me mandaron unas tetas se la enseñaba Silvia mira mira lo que me mandaron mira aquí mira allá de repente un DM y yo como que ah bueno me mandaron eso no pasa nada pero como como fue coño tan tan dantesco claro porque si exacto tú no te lo esperaste ni un poquito yo no me lo esperé ni un poquito ni un pocote y yo me sentí mal me sentí como hasta cierto punto sé que va a sonar como que ay bueno gran vaina pero me sentí como un poco como si como abusado como que coño vale te traspasaron los límites si te traspasaron tus límites bueno pero me traspasaron más que los límites pero yo yo nunca yo nunca pedí un yemero claro que no pueden mandar sin pedir no pueden pero viste que es un un tema del hombre porque porque ay si ese en vez de en vez de unas metralletas ahí hubieses recibido un tijereteo te hubieses sentido igual de ofendido no ves es un tema como de la masculinidad o sea el pene es lo que ofende no vale pero como que el pene es lo que ofende claro que si es lo que te estoy diciendo bueno obviamente a mi nunca me han mandado una totona jamás pero si te mandan a ti no nunca pero si te mandan la cocoya si me mandan la cocoya también me voy a sentir ofendida porque es ofendida no abusada porque es como yo no te estoy pidiendo esta cocoya pero nunca me ha pasado lo que me ha pasado es un huevero ahí que me manda y cuando te mandan el huevor algunas veces si te sientes así como que no vamos a publicarlo algunas veces no siempre a menos que yo esté haciendo sexting o cuando hacía o sea fino pero ah cuando hacía antes ah cuando hacía pero de resto si te llega un pene erecto ahí no claro claro y si te lo mandan en boomerang a ti no te mandaron en boomerang nunca coño yo nunca he recibido nada de eso menos mal gracias a dios bueno el video que yo recibí de vaina no me dieron un huevazo en la cara abriste el video y te saltó ese huevo abrí el video y bueno uno estaba alebrestado dándole y el otro lo tenían mansito yo dije y me sentí mal y una vez y estaba con estaba con Silvia Patricia también me hizo recordar el sentimiento yo tenía la la mano apoyada en la en el borde de una mesa y el novio de una amiga te recostó el pene no para mi peor para mi peor el novio de una amiga eh que era como bisexual sabe esta gente come todo mar y tierra ajá que quiere comer no joda que quiere hacer orgía que quiere vaina que quiere coño que yo entiendo no pero coño también tienes que medir a quien le lanzas no la la vaina pero a lo mejor tú tienes ese sex appeal de que la gente cree que tú eres igual está bien yo sé que yo tengo un sex appeal pero un momento coño pero pregúntame tenías la mano en la mesa ajá entonces este tipo soltó como una servilleta y hizo como si o sea como hizo no como que la iba a recoger ajá y cuando la fue a recoger me pasó la lengua por la mano no eso si es un abuso pero muy disimulado y que hiciste nada marico quedé muy loco verdad que uno queda loco eso es lo mismo que cuando uno le agarran el culo en la calle uno queda loco un segundo no pero yo me agarran el culo y lo tomo hasta como una joda pero si te chupan la mano no pero es igual no si o sea es lo mismo no que te chupen ven para chuparte la mano ven para chuparte la mano ven para chuparte la mano para ver como te sientes coño me chupo la mano y yo le dije en ese te acuerdas que te dije que coño me sentí mal vale te acuerdas que eso es muy invasivo es demasiado invasivo abusivo pero te acuerdas o no te acuerdas no me acuerdas coño vale pero como no te vas a acordar no pero como te chuparon la mano mira esto que me pasó a mi una vez pon la mano en la no quiero que me chupes nada y te chupo duro no pero es que aparte como haces para agacharte nada no como que soltó la servilleta y como que él se fue a agachar a agarrar la servilleta y cuando cuando no de bajada porque de hecho fue como si o sea tuvo que porque a lo mejor fue sin querer fue alguien conocido o sea fue alguien conocido Silvia tienes problemas como que fue alguien conocido si estábamos los dos ahí yo estaba no joda chica después hablamos recordate mira esto que me hicieron a mi una vez te acuerdas la época del paro gasolina porque uno tenía que hacer cuando uno tenía que hacer gasolina no le diga a mi mamá que tomé Jesucristo escucha en la época del paro de gasolina en Venezuela ajá en Venezuela sí yo estaba haciendo la cola de gasolina con una gente porque uno iba como para a joder en esas colas mientras hacían la cola yo estaba acompañando a mi prima para que le echara gasolina a su carro íbamos mi prima y yo el novio de mi prima y un carajo más que no yo no quería nada con ese pana pero me lo sembraron estábamos el famoso dos para dos pero incómodo porque yo no quería y como era de madrugada yo me quedé dormida en el asiento de atrás ¿no? así acostada mira culo dormido no es de nadie escucha escucha para que tú veas y yo estoy dormida así 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 en el asiento como viendo para el otro lado y siento que me hacen así ¡ay! te dieron el chupito de labio pero con la mano explícalo para los que están oyendo te hicieron con la mano me hicieron con la mano como que me agarraron los labios así con los dedos y yo estaba dormida y cuando me despierto estaba el otro loco que andaba con el amigo del novio de mi prima ajá y con o sea con los dos dedos me hizo así como agarrándome el piquito vale te agarró el piquito de la boca de la boca y yo pegué un grito claro chica y quedé loca y después no pude hacer más nada y después yo no sabía ni cómo decirle a mi prima que sacara ese bicho del carro prima me agarró el piquito ¿cuál piquito? el piquito de la boca bueno pero no eso no es nada no pero igual me agarró el piquito pero tú imagínate que tú estés durmiendo y que haya un tipo que te está viendo como tú duermes ese tipo tenía el guapo parado seguro claro ay no ay no que horrible ese cuento no 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 hagan cosas que no le pidan de verdad bueno y una vez tengo otro noveno grado yo 16 años yo yo estaba raspado iba raspado en inglés ok a los 16 años me costaba inglés pues no podía ya va que me estoy limpiando los mocos pero es que la alergia no me deja estaba raspado en inglés y el profesor era en verdad súper amable ok y él pedía que todos los alumnos le dijéramos my friend ok epa my friend epa disculpenme la tos y tos que tengo alergia entonces yo fui mira my friend este había unos exámenes de recuperación cuando tú salías mal en un examen entonces tenías un examen de recuperación mira my friend que no estudié pero yo voy a estudiar para el de recuperación cuando es el de recuperación ya te voy a decir cuando es y agarró y pero estaba estábamos varios ahí no estaba yo solo y él como que me agarró así por la cabeza bien paternal y luego rodó la mano y con los dos dedos me tijerió la oreja ay ay que asco la gente es muy babosa está viendo claro pero mucho más que baboso o sea viejo gay baboso yo pude haber denunciado a ese coño de madre y yo pude haber matado a cuatro coñazos el del carro claro pero yo tenía 16 años y me tijerió la oreja yo tenía 17 y me tijerieron la boca ay que agarraron la piquita te agarraron la piquita y si te saludan hola como estas y te agarran la oreja así que otro acocito te han hecho bueno a mi me han agarrado el culo en la calle eso ha sido pero como o sea tipo gente que porque yo te he agarrado las nalgas no 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 gente desconocida ok una vez fue una me dieron una nalgada pasaron en un carro y me nalguearon fue doloroso y humillante y otra vez me metieron de burlarte me metieron me agarraron el culo pero en el medio o sea con debo así para adentro para el calor para el calor pero en que contexto saliendo del colegio yo estaba parada coño vale eras una niña estaba en cuarto año que abuso yo pensé que decía estaba en cuatro patas yo dije te lo mereces no a nadie te lo mereces vale ajá tú estabas saliendo del colegio y en falda o pantalón no pantalón gracias a Dios mierda no en falda creo que no lo estuviese contando como lo estoy contando ahorita tenía mi moral y estaba esperando que saliera todo el mundo para irnos a pie para la casa y pasaron otros chamos de otro colegio y ra pero fue de menor de edad menor de edad no lo sé no lo sé Rick porque esa gente era también era beige bueno yo agarré una vez esto estuvo mal pero como me reí vale que agarraste no no agarré nada pero yo vi yo o sea yo era en una zona en Caracas la lagunita la principal de la lagunita y yo tenía como 15 años y le prestaron el carro a un amigo de 15 años imagínate tú nunca le presten el carro a sus hijos de 15 años porque la gente de 15 años son unos animales marditos y degenerados que se pueden no vale préstenlo no porque se pueden hasta matar mira que van a hacer que va a ser un carajo de 15 años con un carro va a acelerar duro que jode va a fumar cigarro que jode por el coño de la madre va a ver si coge una carajita por allá en el carro va a hacer imprudencia o sea no presten el carro a los 15 años porque yo tuve 15 años y toda la gente de 15 años son unos animales y entonces en esa época no había celular ok no pero la gente con mucho dinero como era el caso de este amigo los papás de este amigo podían tener como una especie de celular que estaba conectado al carro claro ok o sea no era no era un celular que tú podías cargar era un teléfono de carro era un teléfono exacto era un teléfono de carro que en esa época coño pocas personas lo tenían no existían los celulares había como un teléfono de carro que era un teléfono satelital etc este teléfono era como una maleta que iba dentro del carro y tú abrías la maleta y ahí tenía el auricular y los botones para llamar y todo ok entonces andábamos jodiendo con el teléfono que vamos a llamar no sé o sea imagínate jodiendo por teléfono dentro del carro ok en una época donde no había celular y tenía una antena larga de goma entonces el otro amigo le desenroscó la antena y empezó como a a latillarnos dentro del carro verga está ahí una pegadura y yo le dije al amigo que estaba manejando mire ese viejo huevón que está allá trotando era un señor estaba trotando le dije vete pegadito al señor y coño nosotros íbamos como a 40 kilómetros por hora y le metí un antenazo por las nalgas el hombre se puso derechito eso no se hace eso no se hace coño eso no se hace eso no se hace pero bueno creo que los abusos tipo sexuales son peores esos son como travesurillas no bueno igualito los abusos sexuales es horrible una vez me recostaron mira la primera vez que a mí me recostaron un huevo pero nadie pero que ya va pero para que sepas pues lo que uno vive yo no entendía que me estaban recostando un huevo iba en el metrobús que pensabas que era tu revólver ajá o sea yo dije que es esta vaina tan dura que yo siento y cuando me volví mierda había un tipo para otras y yo dije asco esto es un huevo o sea tú sentiste que era la punta del codo duro así así duro parado duro duro así marico así así duro y yo dije que es esto vale cuando volte así huevote tú sabes que eso es una como una un fetiche no sé cómo llamarlo como una parafilia que se llama recostahuevos froteurismo hay gente que le encanta recostar frotarse o sea por ejemplo la gente que va en los metros y le recuesta el pene a otra persona es froteurista o sea que le gusta como frotarse correcto pero igual me entero que le gusta frotarse bueno que le gusta frotarse a mí me gusta frotarme a mí me gusta frotarme ay mamita linda frotarme contigo así tengas la licra muy fuerte ¿bien? que fue el serótica del froteo del frotis se llama del frotis debería ser un dulce a mí me gusta frotarme a mí me gusta frotarme altica altica duro altica duro contigo mi vida frotarme frotarme ya no no ya que horrible esa fue mi primera recostada de huevos justicia para mí me puse a recordar ahora otra cosa cuando uno estaba en el colegio que uno se daba los besos que no era época de coger ni nada sino de besase de besase y de sobase que uno dejaba no joda uno dándole ese blue jean los besos más largos son los de la adolescencia y uno y eso eterno ese beso eterno y uno como hombre porque uno no era que iba a desabrochar el blue jean no no porque todavía no estabas en esa edad pero tú tenías blue jean en el colegio no pero que si de repente después de clase claro después de clase en una casa entonces yo me estaba dando los besos con una noviecita ajá tenía blue jean y el blue jean es grueso claro pero uno quería frotarse uno quiere frotarse yo quería frotar pero claro pero con blue jean de por medio es duro complicado pero ya ha llegado un punto que se sentía el aura el aura traspasada el blue jean el aura traspasada el blue jean de la intensidad cuando uno se pone como ciego del queso claro obviamente que se llama ceguera por deseo hagamos el amor con la ropa ropa que de repente uno estaba viendo una película ¿no? y que uno iba a ver una película pero no como ahorita que de netflix y ya todo el mundo está grande y va y coge yo me reuní con mis amigos a ver una porno o sea cálmate coño fuerte declaración si te lo juro o sea fue como ustedes alguna vez han visto una porno dijo un amigo mío en el colegio y nosotras no y otro pana no y entonces fuimos a casa de él que su mamá tenía porno y su papá tenían porno y los papás no estaban y éramos tres chamas y dos panas así viendo esa fue la primera porno que yo vi en mi vida todo el mundo respirando yo prensajo o sea yo estaba así claro yo estaba prensajo incómodo y yo decía ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? mira que dice Sir Jamerson este mira en carnavales me montaba con mis amigos en la camioneta con bombas de agua para tirar a la gente ok bombas de agua y después dice quería era darle los besos y la puñalada aparte cojonera cojonera dura trancada en el colegio claro pero vamos a recordar esa época del colegio los besos con blue jean que era como esa meter de mano con blue jean claro que no metías mano nada o sea metías mano pero a través del blue jean y que Dios nos ampare claro obviamente y ahí por ejemplo voy con todo Dios mío la costura del medio del blue jean que es en cruz que es en cruz cuando tú te prensas ese blue jean ahí y estás en el recuento Dios mío que eso más nunca pasa porque quién coño ahorita ahorita es y que mira vamos a quitar lo que llaman la cruz de jean claro pero en el colegio no la cruz de jean es el primer método anticonceptivo para el proteo para la cruz de jean para el es el primer método anticonceptivo y también un elemento del 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 proteo que satisfa ayer nada la cruz de blue jean señores Dios los bendiga en el nombre del Padre el Hijo la cruz de jean porque claro claro pero qué bola que acabas de recordar la cruz de jean claro porque me acuerdo de la sensación de esta prensa dándomelo de eso con el blue jean ver que se sentía el aura claro se sentía el aura y está la cruz porque la cruz de jean está justo en lo que llaman en el guasimo correcto entonces claro cuando uno va a hacer el froteo ahí está la cruz de jean coño fíjate que se puso religioso el episodio ay tan bonito el episodio religioso en la cruz de jean bueno cuando uno iba a de repente y que había películas ¿no? entonces uno tenía ponte 15 años entonces uno de repente que si se daba los besos pero ya no era que te daba los besos largos sino que como que te daba unos besos y que bueno ya vamos a ver la película ¿sabes? y que dale pues y entonces uno empezaba a sobar la pierna yo recuerdo que yo sobaba la pierna de la noviecita que yo tenía y yo no estaba viendo la película a mí me daba la ceguera o sea yo me daba como yo yo quedaba ciego del queso yo quedaba ciego no veía nada nublado que uno ve nublado que lo que quiera es la cruz de jean mami dame esa cruz de jean mami dame la cruz de jean la cruz de jean de verdad que es una maravilla mira por ahí tenemos yo creo que estamos estamos ahorita podemos ir a a patreon estamos ahorita ya en la parte de patreon terminamos alto con la cruz de jean que fue fue épico fue épico porque uno va recordando ciertas cosas claro este de aquellas épocas y aquellos quesos intensos claro pero es que ya ahora yo creo que ya no ya la gente coge y listo eso era uno que no cogía de uno no pinga pero igualito hay un momento por más este adelantada que sean las nuevas generaciones y por más que cojan antes o lo que sea siempre hay un momento de la cruz de jean siempre hay un momento de la cruz de jean porque claro en la adolescencia la cruz de jean de la adolescencia mira por cierto tú que tienes tu canal de youtube ahorita correcto la nadia maría ese es mi canal y vayan a ver mi podcast que se llama nadia maría podcast ok otra cosa fuiste para miami me presenté con casi chistes un show que me monté para probar material te montaste encima de quien de todo el mundo encima de la tarima ajá y te entrevistaron en donde en telemundo coño cuéntame tú sabes que que bolas tengo yo te vi en telemundo y me recordé de una vez que yo fui a telemundo pues te estoy hablando como del año calculo yo como 2008 ok ok y me entrevistó una cubana ok y me dijo tú crees que chávez debería morir en ese momento y tú que dijiste yo estaba o sea carajito no carajito pero o sea no estaba como ahorita que uno sabe responder como es ni nada y yo agarré estaba todo nervioso y dije si terminó la entrevista claro claro ya no 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 ella seguía hablando me preguntó tres huevos nada más y terminó la entrevista yo quedé con una paranoia claro después de haber dicho eso yo dije me van a me van a matar en el aeropuerto claro cuando entre pero después no pasó nada no no pasó nada y además que yo respondí a esa vaina porque ni siquiera chávez estaba enfermo ni nada o sea fue como una cubana en una locura en una locura agarrando un carajito desprevenido y diciéndole tú crees que chávez debería morir y yo bueno bueno sí no no fue así yo como que no bueno no yo a mí no me gusta que la gente se muera sí pero con todo lo que ha hecho y chávez y que tú crees que debería no no pero bueno pero te llevó hasta ahí me llevó hasta ahí hasta que pero tú no crees bueno sí 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 déjenme señora ya bueno ya sí lo dijo el joven y qué mierda muerte para chávez y chávez pobre sí una locura y al final terminó la la entrevista yo le dije puedes quitar la parte esa que 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 dije que que me hiciste decir que sí que me hiciste decir que sí no que esto no se edita ah saliste en vivo yo salí en vivo entonces yo le dije por favor lo quitaron ok está bien lo quitaron porque dije pero si tú eres cubana tú sabes correcto tienes que quitar eso ah bueno lo quitaron perfecto ya está esta fue en vivo esta fue en vivo sí y qué te dijeron fueron mexicanas era habían puras mexicanas en el programa no habían cubanas para mi sorpresa y bueno fue una entrevista bien rara sí tú te llamas Anedia María me dijeron bien el nombre ok me dijeron bien el nombre y hubo como un protocolo antes del programa me mandaron cuatro preguntas que me iban a hacer me dijeron respóndelas por escrito cuando vengas al canal como que léetelas para que las parafrasees son cinco minutos de entrevista yo me senté con Gisela y me dice yo no te voy a preguntar nada de esto y le hice una raya así ra te puedo preguntar que cuál es la clave para 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 la cruz de gin para la cruz de gin me hizo una pregunta y fue como coño y bueno nada ajá pero cuál es la clave para qué como no me acuerdo ya era como cuál es la clave para el para la llevo muy aspiracional cuál es la clave para coger de pie para coger parado y no sé gordo amigo tú sabes que yo porque no nos vamos a quedar paja aquí también hay una barriga y todo no obviamente soy ajá y la posición de cucharita ajá o sea que están los dos de lado con barriga termina siendo espátula con barriga coño o tienes que tener un huevote o perpendicular exacto o te lanzas la l o te lanzas la t porque eso que ya no es cucharita ya como ya no es cucharita ya se llama t invertida con barriga y ahí resuelve y ahí va resolviendo no pero te digo una cosita que estoy viendo narcos primero vi narcos méxico ah yo no he visto nada me encantó ok después vi ahorita estamos viendo narcos colombia ok cuál es mejor me gustó más narcos méxico pero narcos colombia está agarrando bueno está agarrando bueno por qué temporada van la segunda ok y pablo escobar gordito y todo cómo cogía hermano ah bueno bueno a lo mejor no cogía así pero bueno imagínate que resulta que pablo escobar tenía un amante que era como una periodista ok bueno en una de seducción le clavó la pistola según la serie bueno según la serie yo estoy completamente segura que toda esa gente hace eso claro o sea habían cuentos horribles de militares con las pistolas y no sé qué no pero según la serie a esta mujer le gustaba ahora te voy a hablar tú que tienes la pistolota no 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 pero ponte a ver tú que tienes el bueno pero ponte a ver si tú estás empatada con un narco que entiendes que hay armas y todo y te echan una sobada con una pistola coño también coño lo mínimo que puedes rezar es que tenga seguro la pistola no bueno el seguro es este viste mira ahora te voy a decir ajá yo tú que me conoces y la bola que le he echado a youtube correcto que he vivido en la calle que en todos lados que para ganar suscriptores que me ha costado yo no sabía que pasaba yo dije estoy maldito un momento yo dije estoy maldito la gente me odia yo estaba deprimido resulta que youtube no es como uno cree como es que uno monta videos y ya ajá estás pelando bolas como es bueno te voy a decir yo no sabía como era resulta que tú para montar un video tienes que hacer una cantidad de vainas inimaginables por el hombre ajá y por la mujer también por el humano que si no te lo explica alguien que sabe uno no lo entiende porque es demasiado difícil aprenderlo solo obviamente hay unos tutoriales de youtube que tú puedes ver pero coño no es lo mismo que te lo expliquen a que tú lo hagas a que tú lo hagas y lo aprendas autodidacta yo no pude aprender la autodidacta yo mi teoría era que si el video es bueno sencillamente eso agarra solo ok y estás pelando bola porque youtube tiene un algoritmo y así el video sea bueno o sea que el video sea bueno es una parte pero que el video sea bueno es una parte te estoy hablando como del 35% del trabajo correcto el resto del porcentaje tienes que hacer la optimización del video y yo me metí en un curso de ricardo miranda ok y no es que ricardo miranda me está pagando pues no me está pagando no te está pagando nada pero yo te estoy diciendo esto para que de verdad para que haga el curso para que haga el curso de ricardo miranda no no bueno si quieres si quieres hacer el curso de ricardo miranda está del carajo porque así lo aprendes tú también obvio yo hice el curso de ricardo miranda pero no te estoy mandando hacer el curso de ricardo miranda porque yo hice el curso de ricardo miranda me pareció del carajo pero igual hay que hacer un trabajón claro obviamente entonces yo lo que sí hice también es contratar los servicios de ricardo miranda ok ok entonces yo hice el curso él me dijo pero ya tú hiciste el curso le dije sí pero me da la dilla hacer toda esta vaina yo hazlo tú hazlo tú entonces yo contraté a ricardo miranda para que me hiciera toda esa vaina y ha sido la salvación de mi canal de youtube que ya estoy a punto de llegar a los 100 mil suscriptores pero bueno chica la té de jean pero también es importante aquí todos que están por favor viendo en youtube suscríbanse denle like y comenten gracias a los dos podcast a la nadia a la nadia maría podcast y al humano es un animal que es lo que tiene que hacer la gente que ve este podcast o que ve el de la nadia primero se tienen que suscribir en el canal tienen que dejar un comentario y tienen que darle like porque esa es la única manera de contribuir para que el canal que a ti te gusta crezca no es que tienes que pagar no es que te tienes que que dar un tiro en una pierna no es que tienes que salir a trotar tres horas no es una vaina muy sencilla tú ves el video tú le das suscribirte en el canal tú le das like y le das un comentario así sea un corazón tú dejas el 40% échale bola el 40% de la gente que ve mis videos no está suscrita a mi canal normalmente pasa eso entonces coño por favor por favor basta ya por favor basta ya mira de verdad también sigan a arroba pop interactivo que es la cuenta de Ricardo Miranda porque y se los digo es que se los juro que Ricardo Miranda no me está pagando porque la gente puede decir coño está en la publicidad es que ha sido mi salvación mira el mes pasado me metí como 860 suscriptores ok este mes llevo 715 suscriptores entonces coño yo en un mes de repente me metía que si 20 suscriptores si era que no bajaba ok y yo pensaba que tenía una maldición yo dije voy a tener que ir a un saltero para que me reces para que te haga una limpia para que me haga una limpia y para que me reces las redes sociales pero no Ricardo Miranda Ricardo Miranda hace la limpia de las redes sociales y no solo bueno él también da cursos de Instagram y de TikTok y vaina pero eso no los agarré yo yo agarré solo el de YouTube y como me daba la dilla hacer la vaina yo yo le dije a él que me lo hiciera y de verdad que todo el que vaya a hacer su contenido de YouTube coño vaya para donde Ricardo Miranda porque yo estaba más perdido que perro en lancha y ahorita coño veo un norte no joda hay un camino compañero mira vamos a la parte perfecto vamos con todo ya venimos que los bendiga la cruz de Jin la cruz de Jin en el nombre del padre el hijo de espíritu santo la cruz de Jin Jin Jin